Hoy vamos a ver la duda, estamos con la presidenta de la UNE de aquel mundo, y a mí, hoy ustedes se suman a una jornada de protesta, las caserolas vacías. Sí, precisamente el día de hoy los maestros estamos en un plantón con las ollas vacías, ya que el gobierno, estamos 20 de junio y hasta ahora se cancela el salario de los maestros. Tras que viene recortado con el 8.33, sin embargo no lo pagan a tiempo. Hoy requerimos que este gobierno miserable, incapaz, incompetente, pueda pagar los salarios de los servidores públicos, incluidos los maestros. Lo que ha hecho es entonces tener plata para pagar la deuda externa, para la corrupción, para crear leyes en contra de los trabajadores, de los obreros y del pueblo, más no para solucionar los problemas que tiene el pueblo del Ecuador. Hoy han recortado el presupuesto de la educación en más de 900 millones de dólares, han despedido a más de 6.000 maestros. En la ciudad de Quito hay maestros contagiados por el COVID, por ir a recibir los portafolios, por ir a recibir fichas pedagógicas, y hoy le están obligando a los maestros de la costa que vayan a repartir textos escolares, que vayan a repartir fichas pedagógicas, pero también que vayan a repartir colación escolar. Eso no se lo podemos permitir a esta ministra incompetente, inecta, que simplemente ha estado allí para cumplir el papel de vocera del gobierno. Necesitamos entonces exigirle al gobierno que debe pagar el salario a los maestros, porque los maestros también somos padres y madres de familia que tenemos que llevar alimentación, medicina a nuestros hijos, pero también hoy no tenemos internet para poder hacer las clases virtuales con nuestros alumnos. Por eso es que le llamamos a los maestros, a la unidad, a la organización y a la lucha para conseguir grandes victorias. ¿Esto será solamente por hoy o una jornada de manera permanente? No, si es que el gobierno no paga el día de hoy, vamos a seguir de manera progresiva estos plantones para dirigirnos a la gobernación y luego a la dirección distrital, para que desde allí entonces puedan exigirle al Ministerio de Educación y al Ministerio de Finanzas que se pague el sueldo de los maestros.